Así me trajeron la troca, quiero que se den cuenta como viene llegando, es un proyecto que un amigo me confió y dijo pues no sirve la transmisión, está chocada y quiero que me le eches una mano y aquí estamos. Esta es la troca. Esta es la GMC que me llegó. Que la transmisión no está buena. Aquí me trajeron la transmisión y esta transmisión es la que vamos a poner. Allá está la campana, pero la campana es diferente. Yo le voy a cambiar la campana. Así que fíjense cómo está para que ustedes vean cómo va a quedar cuando ya la termine. Ahorita estamos poniendo la transmisión. Ustedes la ven ahí. Estamos quitando la transmisión ahorita. Y después, después que pongamos la transmisión, vamos a empezar a armar todo aquí. Pero lo de enfrente es lo de menos. Pero vamos a cambiar la transmisión. Entonces ya quitamos el bumper, que es esto. Lo que ustedes están viendo ahí. Entonces ahorita vamos a enderezar esta punta un poquito. Pero para eso necesito sacar eso, para poderle dar fuerza y hacerlo para acá. Pero ahí lo llevamos. Vamos a tratar la manera de cuadrarlo, de ver cómo nos queda. Ya las puntas y las medias enderezamos un poco, a ver cómo va. Pero ahí la llevamos todo con calma. Así que acompáñenme a ver cómo terminamos. Hay que ir a comprar esa bomba porque está difícil encontrarlo. Pero vamos a ver cómo le doy. Pero vamos a ver cómo le doy. ahí va enderezando y acá si falta un poquito más que salga un poquito más estamos quitando todos los brackets al bumper viejo y el plástico este porque lo vamos a poner nuevo y ahorita lo estamos desarmando y probando todas las partes para este estamos quitando los brackets del bumper viejo el que está chocado porque la verdad que ese ya no servía lo estamos quitando y enderezamos un poco los brackets allá porque no tenemos idea como va a quedar hasta poner el bumper y ya lo llevamos entonces ahorita vamos a armar el plástico nuevo y aquí está el bumper nuevo que le estoy poniendo los brackets aquí le estamos poniendo los brackets y ya nomás termine lo vamos a armar y lo vamos a poner ahí así quedó desarmada las dos partes esta porque estaba quebrada por la parte de arriba no porque ahí está y esta pero este ya no servía así quedó ya vamos a poner el bumper así lo llevamos ya cuadrado ya puesto el bumper solo estoy esperando ver donde conseguimos la parrilla nueva porque esta parrilla ya no sirve pero ponerla ahí así va a quedar ahí va miren ya pusimos el bumper y así va quedando solo falta conseguir la parrilla porque la parrilla está así y de ahí vamos a echarle una manita de clear aquí a este lado porque aquí no trae nada de clear y vamos a ver como nos queda así que esperen a ver el final a ver como nos queda pero ahí está ahí va quedando ya ve ya le echamos una manita de bando a lo que quedó y vamos a ver como queda después pero ahí ya lo llevamos listo para emparejarlo para que se mire más o menos ya le echamos un poco de bando sacamos el golpe y medio lo emparejamos acuérdense que este trabajo no va a ir perfecto solo es para que no se mire tan feo el golpe pero ya lo sacamos el golpe le estamos echando una manita de bando ahorita le voy a lijar solo que se que le voy a dar pues un poquito de bando que lleva no es mucho y ahí va a quedar y ahí le vamos a dar una manita pequeñita de pintura y le vamos a echar brío porque este lado de aquí no trae nada trae brío absolutamente nada no sé por qué pintaron este pues se lo voy a mostrar de este lado miren de este lado si tiene brío miren de este lado le echaron brío a todo aunque mal pero le echaron brío mal le digo porque miren aquí está todo chorreado si ustedes lo alcanzan a ver ahí se ve todo chorreado pero le echaron brío de este lado desde aquí miren desde aquí para acá le echaron brío pero esto aquí solo lo pintaron solo le echaron pintura miren solo le echaron pintura y no le echaron brío miren 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 como se cae la pintura entonces vamos a tratar la manera de vamos a limpiarla le vamos a echar un poquito de pintura no importa si es de la misma o que vamos a pintar esos pedacitos y ahí le vamos a echar clear a todo ese lado vamos a ver como nos queda ya le saqué el golpe ya todo ya le eché un poquito de pasta solo para que no se viera feo y ahorita le vamos a echar un poquito de primer y la vamos a pintar le vamos a echar un poquito de pintura una manita de pintura nada más leve le vamos a echar y le vamos a echar el clear encima y ahí se quedó porque no trae clear en este lado no trae nada de clear y eso es todo ok ya le eché dos manitas de primer solo vamos a esperar que seque pues como le digo los detallitos estos no se los sacamos solo para que no quede fea va a quedar y así va quedando ya le echamos brillo acuérdense que era solo echarle brillo a esta parte de aquí le echamos un poquito de clear nada más es la misma parrilla y el bumper que lo pintamos pero así va quedando miren el hút como quedó miren ahí se lo voy a mostrar después miren el cielo ahí quedó lo voy a mostrar miren se va quedando el bumper lo pintamos miren el bumper la parrilla pues es la misma todo le eché un poquito de clear y acuérdense que ahí solo clear le eché no había nada más que hacerle puro clear y ahí se fue ahorita cuando baje lo voy a mostrar arriba y lo voy a mostrar aquí y así quedó ya arreglada lista ya tiene clear miren como se mira el frente todo arriba aquí y el techo está lista ya así quedó ya terminada miren miren el frente para que se den una idea miren arriba como le dejamos el techo también y así quedó pues esto no lo íbamos a arreglar porque así venía pero le voy a mostrar el lado donde se pintó esto así venía bueno no se pintó lo que le echamos un poquito de clear que es ahí miren 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 quedó listo ya miren de esa manera sígueme y comenta si te gustó si te gustó llame te gustó